Una rosa con espinas Fijiste solo ser mía Y a todos dabas tu amor Fijiste solo ser mía Y a todos dabas tu amor Te vas a acabar Por tu falsedad Y sola en el pan Allí morirás Te vas a acabar Por tu falsedad Y sola en el pan Allí morirás Engañadora Ya no te quiero Es por eso que ahora bebo Curando esa cruel herida Es por eso que ahora bebo Curando esa cruel herida Buscando nuevos anhelos Que me devuelvan la vida Buscando nuevos anhelos Que me devuelvan la vida Te vas a acabar Por tu falsedad Y sola en el pan Allí morirás Allí morirás El vas a acabar Por tu falsedad Y sola en el pan Allí morirás Y sola te quedaste Y sola te quedaste Don't let the fool Toma la vida Estar Arquitado